Hola, soy Tania Chapa. El día de hoy les voy a hablar sobre el Haifu portátil contra el Haifu profesional. El Haifu portátil es un aparatito chiquito de unos 15-20 centímetros y el Haifu profesional puede ser un aparato, que es una caja de este vuelo, que tiene un maneral con cartuchos y que tiene que utilizarse con un gel conductor contra el Haifu portátil, que es un aparato donde no se utilizan cartuchos. El Haifu portátil sí da disparos o sí genera un ultrasonido focalizado, pero no es de alta densidad como un profesional, por lo tanto el resultado no va a ser el mismo. Pon tú que tú te aplicas tu cremita o tu gel, te lo vas a aplicar en la cara y vas a estar dándote disparos. Número uno, si tú tienes las ganas de hacértelo diario, tú te lo vas a hacer diario. Y lo que vas a hacer es lastimar, bueno, si fuera el profesional te lastimarías. En este caso tiene una energía que si a ti se te diera la gana de verdad, dártelo todos los días no te va a generar ninguna lesión. Por lo tanto, si ya con esto te puedo decir que el resultado no va a ser el mismo. Aunque si fuera la misma energía que es ultrasonido focalizado, no va a ser de alta densidad o que no va a trabajar una profundidad profesional. Esa es la diferencia con el Haifu profesional, que lo que va a hacer es que si tiene maneral donde se cambia cartucho, el Haifu profesional lo que tiene es que puede trabajar cara, puede trabajar cuerpo, y hay unos que hasta el Haifu vaginal. Otra cosa que cambia entre el Haifu portátil contra un aparato profesional. Obviamente el precio. Y hay veces que el precio en este caso sí influye. No cuesta lo mismo un aparato que te va a dar un resultado de cirugía sin cirugía a un aparato que te va a dar un beneficio, pero no tan fuerte o no tan bueno. Entonces, pues, de que te compres un aparato que cuesta, no sé, tal vez 5 mil pesos o 7 mil pesos, a que te compres uno de 45 hasta 300 mil pesos, obviamente el resultado sí va a cambiar. Y los beneficios y la calidad del servicio y el tiempo de duración del aparato. Obviamente, al ser un aparato que puedes llevar y traer y hacer y deshacer con él, pues no va a durar lo mismo que lo que dura uno profesional, que no puedes estar moviendo, de que no puedes estar haciendo lo que sea con ese aparato. Entonces, yo recomiendo un aparato profesional contra los caseros, porque también hay otros caseros, no sé, que simulan la depilación, que simulan la radiofrecuencia, que simulan la cavitación, o sea, hay muchos aparatos portátiles que realmente no van a dar el resultado porque la energía no tiene la misma potencia que uno profesional. Si te gustó este video, dale like y compártelo. Te dejo mis redes sociales y mi celular por si me quieres mandar algún mensaje. Y si quieres que hable de algún tema en especial, pórmelo aquí y yo voy a hablar de él. Bye. Bye.